Oh Señor, los hijos de mí desprecian tu casa Burlándose de lo que es santo y a ti ignorar Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria Tu gloria, tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria, tu gloria Tu voz yo quiero oír Y cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré, la llama encendida mantendré Porque en la casa en que están los hijos de él Habrá siempre un salmo él para oírte Habla que tu sierva te oirá Yo fui consagrada en tu altar No importan los hijos de él Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se duerma Y la multitud se disperse Y aunque nadie quiera obedecerte Señor ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Y cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están los hijos de él Habrá siempre un salmo él para oírte Habla que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en tu altar No importan los hijos de él Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se duerma Y la multitud se disperse Y aunque nadie quiera obedecerte Señor ven a buscarme Habla que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en tu altar No importan los hijos de él Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se duerma Y la multitud se disperse Y aunque nadie quiera obedecerte Señor ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Señor Señor ven a buscarme Ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Con brazos de tu altar Muéstrame tu gloria Iré a tu llamar Gracias, Señor Mis oídos están atentos a tu voz Gracias, Señor